Me diste más de lo que merezco Es tu manera de conocer Y yo sincero, por lo menos feliz Y tal vez mejor no ser Y siempre pasas caminando Te sigue mi sombra detrás Mejor estar a tu lado hablando A saber que no estás Duda sin fe, abrazado a nosotros Ansias que no sabe de explicación Abrí las manos Que el mismo rencor Lejos me lleve sin vos Lejos me lleve sin vos Música Y siempre pasas caminando Te sigue mi sombra detrás Mejor estar a tu lado hablando A saber que no estás Y solo por las noches Pero mirando hacia atrás La busco en el lugar Y todos me dicen Duda sin fe, abrazado a nosotros Ansias que no sabes Ansias que no sabes de explicación Abrí las manos Que el mismo rencor Lejos me lleve sin vos Lejos me lleve sin vos Lejos me lleve sin vos Lejos me lleve sin vos